El partido de México y Alemania, le digo mucho yo, no fue ningún batacazo, fue un partido, un grandísimo partido de todo México. O sea, acá no hay batacazo, porque los diarios alemanes dicen, bueno, nos pueden ganar un partido cada 10, sí, pero te lo ganaron en este Mundial. ¿Y qué pasa? Y te lo ganaron bien, no te lo ganaron robándote un penal, o pidiendo el bar, o asciéndote un gol con la mano como Maradona. No, no, de ninguna manera. Lo quería decir, Víctor Hugo, porque hoy las redes sociales que me apuntan, porque yo no soy muy cibernético, no soy. Me apuntaban y me decían de que a Joaquin Love le están diciendo que si se quería ir, que se vaya. Que eso me parece una exageración, ¿no? Porque me parece que un partido se puede perder. Y un partido que lo ganó México, que no lo perdió Alemania. ¡Gracias por ver el video!